Y estamos con el debate tuitero de los jueves, ya un clásico de con voz propia, así que se van presentando. Directamente por el nombre que usan en Twitter. Pascual Ichio. Pascual Ichio. Doble C-H-I-O. Esteban Bianchi. Soy Puri. Soy Puri. Orgullo Zumbi. Rinconete. Bueno, a ver, está muy en estos días en debate todo el tema de las redes sociales, ahora lo novedoso de hoy, las denuncias que hizo el gobierno por las amenazas a Moreno, el cacerolazo que se concretó a través de Twitter. ¿Cómo viven ustedes esto? Que son protagonistas, ¿no? A mí me parece que a veces hay como una exageración del peso de las redes sociales. Creo que son muy importantes en la difusión, que son muy importantes en hacer correr determinada información, pero en general las experiencias, por ejemplo en África o en los lugares donde se habla de las rebeliones a partir de las redes sociales, siempre hubo una organización social territorial detrás, como en el caso de Egipto, que estaban, había grupos incluso grandes como la hermandad musulmana u otros grupos. Entonces me parece que son importantes, nosotros vivimos, los que estamos acá creo que vivimos casi todo el tiempo usándolas, pero me parece que también hay que entender que hay detrás de esto un proceso de organización social, digamos. Entonces lo que hay que ver es qué está pasando en la sociedad. Es cierto que, perdón, que puede ser que Gaddafi no haya caído por Twitter, sino más bien por los misiles que recibió justo después de recibir los mensajitos de Twitter, digamos. Creo que es lo que vos decís. Exacto. Es una realidad muy vistosa, pero que no modifica la esencia de las cosas, sino modifica la esencia de la política ni la esencia de los procesos de toma de decisión. Sí, en su momento lo había definido con cierta claridad Beatriz Arlo cuando habló de la espuma de la espuma, ¿no? Lo que pasa es que no hay que perder de vista eso y aparte no hay que perder de vista esto de que en Twitter no es que todos estamos viendo lo que todos dicen todo el tiempo, sino que... Es como un microclima, ¿no? No, ya no hay cortes. No solo un microclima, sino que efectivamente hay pequeñas comunidades, entonces, bueno, seguramente los que estamos sentados hoy alrededor de esta mesa, más o menos nos conocíamos de antes y no necesariamente conocemos a miles de otros que están por allí. Y seguramente, aún si pusiéramos a funcionar en la misma línea, cosa que no sería tan sencilla, las redes que tiene cada uno dentro de Twitter es bastante poco probable que provocáramos un terremoto social, sino más bien una pequeña onda en el agua, ¿no? Claro, ahora, sin embargo, digamos, el tema todo esto de la marcha de los cacerolazos se concretó también a través de... Pero no pasa en Facebook. Pero se podría haber concretado a través de teléfonos, digamos. No pasa en las redes sociales nada que no pase en la sociedad. Exacto. Son un reflejo de la sociedad, lo que antes sucedía en un bar o en un club, hoy sucede en las redes sociales, quizás es más fácil, quizás la comunicación es más dinámica, porque una persona está saliendo de la facultad y le escribe a una persona que está saliendo del baño. Entonces, es más dinámica y se da con más facilidad y mayor velocidad, pero las dinámicas y las cuestiones sociales se mantienen igual que cuando la gente se reunía en un bar y planeaba ir a hacer una manifestación en un bar. Las plazas se llenaban mucho antes de que existiera Twitter. Es importante no olvidarse que en realidad las redes sociales son un medio, un medio de transmisión y detrás de cada mensaje hay un emisor y las redes sociales tienen la particularidad que son muy efectivas a la hora de esconder cuál es el emisor real del mensaje, a la hora de enmascarar. Con lo cual, tanto en el caso de las rebeliones árabes, como en el caso de los movimientos indignados en Europa, como en el caso de algunas manifestaciones populares acá, que puede ser el caso de los jacerolazos, pero cuando fue la muerte de Néstor Kirchner, parte de la convocatoria a ir hacia la plaza se realizó también a través de redes sociales. No, siempre hay alguien atrás. Y, por ejemplo, de esta... Perdón, para redondear. Si bien es posible que un mensaje salido espontáneamente de una chispa viralice y ha pasado algunas veces, la inmensa mayoría de las veces que un mensaje viraliza en las redes sociales hay una estructura atrás que sabe perfectamente cómo hacer para que esas cosas se viralicen. Por ejemplo, esta denuncia que hizo el gobierno hoy por las amenazas contra Moreno, que dicen que se han propagado a través de redes sociales. ¿Qué opinan? Es un medio, digamos. Es un medio como cualquier otro. Digamos, no modifica en sí. Antes que existiera Twitter o Facebook, seguramente habían argúmenos que hacían amenazas, fotocopiaban. Los mails incluso que circulaban y que siguen circulando. Es igual de repudiable que se haya hecho por Twitter, que si le hubiesen sacado una fotocopia en la esquina. Yo creo que lo que sí acentúa es la idea de microclima. Es decir, es lo que le pasa a los caceroleros. Es esta cosa de antes se sentían solos y de pronto se juntan y ven que son muchos. Probablemente tienen la impresión mucho más. Pero digo, a ver, me parece como que es verdad lo que ustedes dicen, como que es un microclima todo, pero me parece como que están bajando y la verdad es que las redes sociales son las que han convocado o las redes sociales son las que de pronto convocan ni te dan, no sé, la casa y el domicilio particular. ¿Ustedes lo ven eso? Ese tipo de escrache. ¿Lo ven bien, por ejemplo? Muchas veces lo que yo llamo los enmascarados de Twitter. ¿Lo ven bien a eso? No, no, por supuesto. No, yo creo, yo por lo menos soy partidario de dar la cara y de decir, bueno, soy parte de distintas organizaciones, hacemos públicas nuestras actividades, las difundimos. Sí, es cierto que hoy la política sería impensable sin estas herramientas. Son relativas, como nosotros decimos acá, pero sí son, digamos, sean puestos fundamentales, digamos, difícil pensar una campaña sin Twitter, sin Facebook. A ver, soy puri, vos que venís también mucho desde la política de la militancia de hace años. Este tema de los escraches o este tema de las amenazas moreno, ¿vos cómo lo vivís? Bueno, primero es una desnaturalización de una herramienta, porque no hay que olvidarse de dónde viene el escrache. El escrache originalmente es una herramienta que utilizaron las víctimas de la represión, los familiares de la víctima de la represión, cuando se cerraron todas las posibilidades de expresarse y todas las posibilidades de hacer justicia. Me parece que no es el contexto en el que estamos viviendo, hay elecciones competitivas y efectivamente la gente está en todo su derecho de tener el mayor de los repudios por cualquier funcionario, pero al mismo tiempo están abiertos los canales para, por medios democráticos, deshacerse de esos mismos funcionarios. La otra cosa peligrosa es efectivamente cuando se confunde el trabajo y la posición que ocupa la persona con la persona. Esto no solo sucede en circunstancias como las de hoy, sino que alguna vez ha sucedido en épocas que nos estábamos yendo tal vez del movimiento estudiantil y empezaban algunas expresiones con la idea de que se podía ir a escrachar a determinados profesores a la casa en vez de debatir en el ámbito natural del debate, que es un espacio democrático de debate, que es la universidad. Yo creo que el único, digamos, error común que suele haber con las redes sociales es como una especie de fantasía que puede llegar a reemplazar al voto ciudadano. Eso es una fantasía peligrosa, en el sentido de decir, por más redes sociales, organizaciones, el único termómetro que mide en democracia son los votos. Nicolás, vos el escrache, esto que se pidió, lo de Moreno, ¿qué opinión tenés? No, bueno, en ese sentido coincido con él. El escrache es un método que está sacado absolutamente de contexto en este caso. Igual remarcar que la convocatoria de ayer fue una convocatoria mínima. Todos los testigos presenciales hablaron de 7, 10, 12, 20 personas, más los medios que acudieron, digamos, raudos al lugar que hacían... Esteban, ¿vos qué opinás de la militancia? Vos tenés militancia pro, ¿no? ¿Y qué opinás del tema de los escraches, los caseros luz? Muchos decían desde el gobierno, los manejaba el pro, por ejemplo. No, creo que en principio hay que diferenciar lo que sucedió ayer con el escrache, que fue una determinada cantidad de gente, llámese 20, llámese 20.000, pero que no supieron diferenciar la figura de Guillermo Moreno como funcionario que el rol que ocupa. Y si vamos a repudiar a Guillermo Moreno como funcionario, tenemos que ir a donde reside su función, que es la Secretaría de Comercio. Claro, la Secretaría de Comercio Interior, un lugar público. En su casa, Guillermo Moreno es una persona y tiene derecho a su intimidad como persona y no tenemos que repudiarla personalmente, sino su rol como funcionario. Entonces es eso a lo que tenemos que ir. Con respecto a los caseros lazos, son una manifestación genuina de la gente que con una diversidad de reclamos decidió volcarse a las calles para hacerlo saber, para hacérselo saber a la Presidenta y para hacérselo saber a todo el espectro político que aparentemente no representa esas manifestaciones. Sí, de vuelta no debería sorprender la amplitud de determinadas protestas, ni ser atribuida directamente a las redes sociales, sobre todo en un distrito que votó de la manera que ha votado en las últimas elecciones. Sería una sorpresa si de pronto una convocatoria de estas características la realiza alguna fuerza que hubiera sacado el 1 o 2% en las elecciones. Pero el hecho es que la capital es un distrito opositor. Ayer en Plaza de Mayo un festival va a pedir justicia por Mariano Ferreira que reunió a una cantidad de gente bastante apreciable, digamos, que también de alguna manera hay gente que provenía de distintos sectores políticos, algunos que militan en la izquierda como Mariano, algunos militantes del guisnerismo, otros que no tienen militancia pero que se sentían atraídos ya sea por la figura de Mariano y por todo lo que representó su asesinato, o bien por la convocatoria del festival que incluye un montón de bandas que se solidarizaron. Bueno, hay una multitud de manifestaciones ciudadanas de mayor y menor intensidad. Creo que esta es una más de esas que como tal se la tiene que prestar atención, se la tiene que ver, se la tiene que estudiar, pero no marca un antes y un después de nada ni como si lo trataron de imponer, digamos, de determinadas lecturas que se hicieron políticas. Es interesante esto decir, algo que se repitió mucho es el gobierno tiene que escuchar, el gobierno tiene que tomar nota. Más allá del lugar común de decir que el gobierno tiene que escuchar a todos los ciudadanos, no sé bien qué significa tomar nota, en el sentido que si el gobierno toma nota y modifica el rumbo, que eso sería la idea final, por lo que exige una minoría, sería una estafa contra la mayoría que votó ese rumbo, digamos. Entonces, eso creo que es una discusión válida, es decir, si reúno a 50 o 100 mil personas en contra de determinados... No, pero se trata de que la oposición escuche también esos reclamos y que los pueda trasladar a propuestas que el año que viene puedan ser llevadas a las elecciones y ahí sí que se pueda empezar a cambiar el rumbo desde la legislatura, que es donde deben cambiarse las cosas. Pero vos sabés que justamente ahí, yo estoy de acuerdo con esto que acabás de decir y no estoy nada de acuerdo en cómo se ha editorializado frente al fenómeno de los cacerolazos donde parece que porque hubo una convocatoria totalmente espontánea a través de redes sociales, la gente que participó del cacerolazo no tiene representación. Y el hecho es que en la última elección esa gente no votó en blanco ni ejerció ninguna forma de protesta, sino que votó por alguna opción. Seguramente la mayoría de ellos opciones opositoras, pero aún habiendo tenido un triunfo contundente el gobierno actual, Hermes Wiener sacó el 17% de los votos, hay representaciones legítimas, genuinas, y el fenómeno del voto en blanco que tuvo algún pico por allá por el 2001 ha vuelto a niveles normales. Entonces me parece que también hay una forma de editorializar sobre eso que me parece que es bastante ingenuo en algunos casos, hipócrita en otros, porque la realidad es que, más allá de que no todos los ciudadanos estamos completamente conformes con los modos de representación que existen, no hay una crisis de representación que ponga en jaque el sistema hoy. Ahora, digo, ahí también estaba mucho, y ustedes lo han marcado un poco, el tema de que el gobierno tiene que cambiar por lo que pasó tras los cacerolazos, o el gobierno tiene que cambiar, no sé, la cadena nacional, o la forma de ser, o los planes por lo que surgió en el cacerolazo. Me parece que hubo como una subestimación, un desprecio a la gente que participó de esa protesta, que me parece que fue exagerada. Creo que hay en ciertos sectores como un desprecio a la clase media porteña por su tradición de votos y por algunas de sus actitudes, que me parece que a veces hace que uno piense, no, los caceroles son así, entonces no le damos ni bola. O sea, es un desprecio similar al que se ve por parte de la clase media porteña hacia otras clases también. Pero me parece que a veces no ayuda a pensar una política para la ciudad. Ahora, a ver, en el punto que marca acá Nicolás, se da, me parece, de los dos sectores, porque en algún momento se hablaba de la crispación del gobierno, y ahora pareciera que hay crispación desde otros sectores también, ¿no? Digo, ¿no hay como dos sectores crispados, uno contra el otro? ¿Y esto no se refleja a través también de las redes sociales? Sí, hablando de Twitter, a mí me parece que lo más aburrido de ver en Twitter es, por ejemplo, cuando vos te levantás y uno a la mañana lo primero que hace es decir, ya se murió la yegua, u otro se dice, vivimos en el país de las maravillas. Es decir, me parece que eso es aburridísimo. Es decir, yo creo que son precisamente los que hace que no se pueda debatir. Digo, creo que hay una riqueza que hay que buscarla en otros sectores que sí. Pero yo creo que se debate mucho en este momento. Es decir, en la Argentina se debate mucho y donde se tiene que debatir... ¿Pero se debate con altura o se debate al nivel que está indicando él? ¿Con gran altura? ¿De intolerancia, de tirar basta de esto, de aquello? Se debate en el Congreso. ¿O se descalifica? No, pero se debate en el Congreso. Y los debates del Congreso son grandes debates. Entonces, sin lugar a dudas, hay una especie de microcosmos en la calle, esto que piden... Por ejemplo, cuando decimos que el gobierno tiene que escuchar. ¿Qué tiene que escuchar? ¿Que Cristina se tiene que suicidar, se tiene que matar, tiene que... Bueno, no sé, Esteban tenías otra opinión. ¿Vos crees que el gobierno tiene que escuchar? Yo me parece que el gobierno tiene que escuchar, porque, como decía Nicolás, Nicolás decía, esto no específicamente significa que hay un antes y un después de los cacerolazos. Yo creo que hay un antes y un después de los cacerolazos. Antes de los cacerolazos, la gente pensaba lo mismo que el día después de los cacerolazos, pero sin embargo no salió a la calle. ¿Qué pasó el 13 de septiembre que la gente salió a la calle? Antes la oposición no tenía un público al que le hablaba. Hoy tiene un público claramente determinado que es un montón de gente que salió a la calle. En Buenos Aires, en Córdoba, en todos lados. No es la clase media porteña la que salió a protestar, es un montón de gente que salió a protestar. Me parece que la diferencia es esa. Gente que un día dijo, salimos a la calle y salió a la calle, como hacía mucho tiempo que no sucedía que la gente salía a la calle. Yo creo que lo que pasó, lo que te preguntás, ¿qué fue lo que pasó? Y volviendo al principio, fue una convocatoria que se viralizó a través de redes sociales y con el apoyo también de medios masivos que desde días antes anunciaban que iba a suceder. Y de nuevo, volviendo al principio, creo que un poco lo que hay que preguntarse sin desvalidar a los que fueron convocados por esa convocatoria, es quién instaló esa convocatoria. ¿De dónde vino esa convocatoria? ¿Y quién instaló la convocatoria? No, bueno, eso es algo que se puede hipotetizar, se puede... ¿Para vos? No, yo no tengo un nombre, no tengo un grupo, pero creo que sí tiene que ver, digamos, con los mismos sectores y los mismos medios que después utilizaron esa misma convocatoria para editorializar y para darle un sentido político muy claro. Digamos, creo que acá hay una serpiente mordiéndose la cola. ¿Qué va a pasar en el 7D, que es la gran pregunta que todo se hace y que también está en el tema de las redes sociales? Bueno, sería bueno que nos estuviéramos preguntando qué es lo que no está pasando hasta el 7D, ¿no? Porque lo cierto es que la cautelar beneficia a un único grupo y no es ese el único grupo que tiene que desinvertir. Han fracasado las licitaciones de licencias. Es decir, a mí me parece que efectivamente hay que discutir las dos cosas. Es muy importante, va a ser muy importante el efecto de la caída de la medida cautelar si la medida cautelar no se renueva, que es la otra cosa que no hay que dar por sentada. Pero lo que me parece sí preocupante es que una lucha histórica de la coalición por una radiodifusión democrática haya terminado embretada la discusión entre un gobierno de un determinado color y un grupo económico con una determinada... ¿Para cuál es eso para vos? Hoy hubo una reunión de las televisoras comunitarias, de los medios comunitarios que hicieron una presentación en el Congreso para precisamente pedir que se garantice el 33%, que la ley, yo formé parte de la coalición desde el 2004, que ese 33% se garantice y que no solamente el problema, como decía Puri, es el problema de Clarín, que es central, sino que también se le dé lugar a estos nuevos medios que hoy están desplazados. Que muchos de ellos se olvidaron de eso. Digamos que yo creo que no le tienen confianza. Si no hay confianza en que esos medios puedan hacer una comunicación distinta y bueno, si nos detenemos a la ley en el día 7, si por ejemplo, digamos, una opción es que Clarín decida desinvertir y venda sus empresas. La ley le permite vender sus empresas por única vez y transferir las licencias en este caso. Ahora, si el gobierno decide sacar la frecuencia, como dijo en el spot, y la hace caducar, que también tiene esa posibilidad porque se lo permite la ley, debería dárselo a una organización sin venta de lucro porque eso también dice la ley que tiene que haber una reserva... A mí lo que me preocupa es, y volviendo al tema de los cacerolazos, es que el 8 de diciembre va a pasar lo que pasó el día del cacerolazo. Va a pasar que solamente uno de los medios, el medio hegemónico, el medio del monopolio, uno de los medios cubría una manifestación que convocaba... Convocada por quien sea, convocó más a nosotros. Tampoco entremos en eso... Esteban, perdón. No entremos en eso que solo uno acá. Acá lo cubrimos. Yo tuve el programa una hora con los protagonistas. Tampoco etiquetemos que solamente uno cubrió, porque no es así. Acá lo cubrimos durante una hora. No, no hablo de que se lo cubrió un canal. Digo, que la consolidación de medios de manera hegemónica, tanto para un lado como para el otro, puede ser peligroso con respecto a la manipulación de la verdad o la manipulación de lo que está sucediendo. Entonces, si se llega a una manipulación de los medios y que todos los medios estén en poder de una sola línea de pensamiento, puede ser peligroso porque se puede manipular de la manera que la realidad llega. Comparar igual la situación, o sea, usar el término hegemónico para comparar la situación de una empresa con más de 300 licencias a el de un grupo de empresas con líneas periodísticas divergentes que en algunos puntos pueden llegar a ser coincidentes con el gobierno y otros no, como puede ser C5N, este mismo canal, el canal 9 de América, ¿sí? Creo que eso es una comparación que no resiste ningún tipo. Se trató de instalar después del gacerolazo ese, digamos, de que TN, Clarín, Mitre era la única voz y que era el único. Y por un lado, o sea, el diario Clarín, TN y Mitre podrían seguir existiendo en manos del grupo que hoy en día los tiene. Y por otro lado, creo que no es cierto que haya sido la única voz que transmitió esa protesta. Sí la única que lo hizo dándole un sentido político claro y con una intencionalidad. Hay algo de lo que se habla poco que es la necesidad, digamos, que no tiene que ver con... Que se tiene que conformar la comisión bicameral, que es la que tendría que garantizar el seguimiento de la ley y elegir los dos representantes de la oposición que tienen que integrar el AFSCA y el RTA, que en su momento la oposición que estaba en contra de la ley no quiso integrar, pero hoy el FAP y el radicalismo han dicho que sí quieren integrar ese... Nada en la ley, digamos, no es que estamos frente a un peligro de un monopolio stalinista, por más que hayan nombrado a un marxista leninista al frente del AFSCA. Si lo vintiúo, ¿no? Si lo vintiúo. ¿Por qué no? No, no, bueno. Un ex marxista leninista. ¿Zabatella? Zabatella, no. Viste que decían que... Él era prensé. Cuando él era marxista, hablaba Zabatella. No, pero viste que decían que Zabatella era marxista leninista. Lo que voy es que... Uy, la realidad es que hay una empresa con... Y es marxista leninista. ¿Y es marxista leninista? No, yo no creo nada, no creo. A esta altura del partido no creo. Yo no vi la ferifiesta del 85 con una remera del Che y un disco de Pablo Milán. Y la biografía de Llanos Cadá. Llanos Cadá. Exacto, autografía. Él era presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios, nosotros yo la diría en ese momento y bueno... Pero a lo que voy es que hoy hay una realidad, un grupo dominante. El futuro de la ley de medios no define en ningún momento un estado... Un estado dominante, es decir, va a haber profusión de medios. Hacia eso se va a tender. Pero quiero decir, el relato este de que el gobierno va a reemplazar a Clarín, es completamente... Igual convengamos una cosa, que si el gobierno se mantiene después del 7 de diciembre, cosa que no va a suceder, pero si el gobierno se mantuviera tan inactivo como estuvo hasta ahora, teniendo ya en vigencia los 200 artículos de la ley, la verdad podríamos decir que no podemos no esperar nada. Igual yo lo que quería agregar, es muy chiquito, es que ojalá el único problema que tenemos en cuanto a la calidad de la comunicación en Argentina se debiera a los problemas de propiedad de los medios, porque la verdad que la pobreza hoy tiene también que ver con las opciones que se hacen cuando se elige qué noticias cubrir, cuando resulta imposible, por más que uno haga zapping alrededor de 35 canales, ver otra cosa que no sean accidentes de autos, cosa que no tiene interés público. Un pequeño detalle que se vio mucho esta última semana en el debate, que creo que no es menor, se trata de una ley que fue aprobada por el Congreso de la Nación con mayorías multipartidarias de las dos cámaras muy amplias hace 3 años. Eso también hay que tenerlo en cuenta, que es una ley que fue aprobada, 146 votos y 38 creo en el Senado, y hay que tenerlo en cuenta. Y que duerme el sueño de los justos y esperemos que el 7 de diciembre por lo menos se despierta. Venga un príncipe de la de la mesa. Pero ahora hay un estalinista, así que vamos a ir. Muchas gracias, eh. Gracias a vos, cinco.